Doctor Oscar Armando Pineda Navas, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y señores magistrados y magistradas, colegas, miembros de la Junta Directiva, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, señores diputados al Parlamento Centroamericano, licenciada Carmen Helena Rivas Landaverde, presidenta de la Corte de Cuentas de la República y señores magistrados, licenciada Sonia de Madrid, procuradora general de la República, licenciada María Antonieta Rosa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y señores concejales, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, señores ministros y viceministros de las diferentes carteras de Estado, honorables señores representantes de organismos internacionales, señoras y señores diputados constituyentes presentes, Hugo César Barrera Guerrero, Hugo Roberto Carrillo Corleto, Rafael Morán Castaneda, Rafael Antonio Peraza Hernández, David Humberto Trejo, Mélida Judit Arteaga de López. señores representantes de instituciones autónomas, doctor Javier Simán y representantes de gremiales empresariales, autoridades civiles, académicas, eclesiásticas, policiales y militares, señoras y señores, pueblo salvadoreño. Agradezco el gesto del presidente de este órgano de Estado y con gusto le represento para dirigir a ustedes el mensaje del presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Antonio Gallegos Navarrete. Este día conmemoramos 34 años de la aprobación de nuestra Constitución. En este recinto legislativo se encuentran frente a nosotros hombres y mujeres que protagonizaron esa gesta. La abnegación y sacrificio de quienes en esa época legislaron para el futuro plantaron la semilla de lo que hoy celebramos, democracia, derechos fundamentales, justicia y libertades ciudadanas. Ellos hicieron patria y merecen nuestro total reconocimiento. Hace 34 años vimos garantizada nuestra dignidad como hombres y mujeres libres, dueños de nuestra intimidad, de nuestro punto honor y nuestras ideas. La expresión libre del pensamiento se convirtió en un derecho inalienable. Esa Constitución que atestiguamos con solemnidad otorgó iguales derechos a sus constituidos, los cuales serían oponibles e irrenunciables. Disentir políticamente no sería objeto de persecución. El trabajo y la vivienda sería un derecho propio, como la educación, la salud, la libre circulación, la cultura o el medio ambiente. La Constitución del 83 fue la semilla que significó el fruto de la voluntad de las fuerzas políticas y fue posible por la madurez de un pueblo que ante el asombro del mundo decidió enterrar sus egoísmos, luchar por su futuro y vivir en paz. Por la Constitución se promovió y fortaleció la tolerancia, la capacidad de valorar y aceptar el pluralismo, el derecho a la libre expresión y al debate público, el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, la aplicación de las reglas de la convivencia civilizada, la validez del diálogo en la solución de los conflictos, la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Estimados amigos, el homenaje a la Constitución es el reconocimiento de un pueblo a millones de personas, a los de ayer y a los de hoy. Unos y otros tuvieron el valor de avanzar, de adentrarse por caminos inciertos, guiados por el ideario de libertad y tolerancia y animados por el empeño de construir un país más próspero y un futuro mejor. Los principios y valores jamás se empeñan, se conquistan con firmeza y la paz, la libertad, la democracia, los derechos que disfrutamos hoy, los hemos obtenido gracias al sacrificio de muchos y al valor de todo un pueblo ávido de desarrollo y bienestar. Supimos entonces que el compromiso con la patria y con sus representantes, quienes conducían y conducen hoy el destino de El Salvador, implicaba la renuncia a la aniquilación del adversario, no tratar jamás al discrepante como un enemigo, sino como un ciudadano de ideas e intereses distintos. Desde aquellos días, aciagos, nuestro país ha caminado y ha cambiado mucho. La política cambia la vida de las personas y la política democrática mejora la vida de las personas y de los pueblos. Hoy somos distintos y somos mejores. Y eso es lo que queremos cuando valoramos nuestra Constitución, ser cada día mejores. Lo prudente es avanzar, lo sensato es adaptarse a las nuevas realidades. Amar la Constitución es dar la vida por la Constitución. Y dar vida a la Constitución es adecuar todos los días nuestra conducta en sociedad apegada a su texto. Eso es lo coherente con el espíritu que alumbró la Constitución. Lo sabemos porque la adaptamos. Lo sabemos porque la impulsamos. Lo sabemos porque la conquistamos día a día. Nuestro compromiso, en consecuencia, es mantener incólume los valores de nuestra democracia para ponernos al día con la Constitución. Estimados amigos, nuestra Constitución ha desempeñado un papel crucial en la creación de las condiciones políticas, económicas y sociales necesarias para la plena integración y activa participación de El Salvador en el contexto internacional. Nos ha permitido asumir un puesto destacado en la configuración de una Centroamérica más unida, fuerte, amplia y solidaria que estamos construyendo. El Salvador se inserta así, con mayores posibilidades en un mundo complejo e interrelacionado, interrelacionado, cargado de oportunidades, pero también de flagelos y amenazas, entre las que destacan las derivadas del crimen organizado, la narcoactividad y el terrorismo, las cuales debemos combatir por la vía de la cooperación en todos los terrenos para que prevalezca la seguridad, la paz, la libertad y el respeto a la legalidad. Estimados asistentes, esta conmemoración es una ocasión propicia para desde la posición que nos asigna la Constitución, apelemos a la prudencia y a la responsabilidad, a los hábitos del diálogo sincero, del debate de altura, del consenso y de la moderación para preservar y fortalecer juntos los pilares esenciales de nuestra convivencia. Una convivencia que hemos de fomentar desde la escuela, el hogar y el trabajo, estimulándola día a día en la vida pública. La Constitución permite afrontar nuestros problemas y anhelos dentro del respeto a las reglas del juego, adaptadas libre y democráticamente, evitando planteamientos que puedan poner en peligro la estabilidad y la seguridad de todos. Esta es la tarea prioritaria que a todos nos corresponde cimentar para elevar nuestro desarrollo en democracia, conforme las reglas que emanan de la voluntad de la soberanía popular plasmadas en nuestra norma fundamental. En esta efeméride, ratifiquemos nuestra voluntad de continuar en el camino de fortalecer y perfeccionar nuestra democracia, de progresar cada vez más en el respeto y protección a los derechos humanos, de garantizar el respeto al Estado de Derecho, de lograr un óptimo equilibrio entre equidad y eficiencia en nuestro modelo económico, de mejorar nuestro sistema de administración de justicia, de elevar el nivel de la ética pública, de contribuir a un eficiente funcionamiento de los partidos políticos y de los procesos electorales, de velar por la libertad de expresión como elemento fundamental de nuestra democracia y de incentivar a nuestro pueblo para su participación activa en la consecución del propósito. Todo ello bajo seis fundamentales premisas. Alcanzar la gobernabilidad en una democracia eficiente y representativa con el esfuerzo individual y colectivo por parte de nuestro Estado y de nuestra sociedad para profundizar y arraigar en las instituciones una cultura de derecho basada en la dignidad, la libertad, la igualdad, la no discriminación y la solidaridad. Atender a los sectores más vulnerables de nuestra población a fin de combatir la exclusión social, superar la pobreza, la desnutrición, la marginalidad y el analfabetismo y lograr un mayor acceso a los servicios de salud. Reconocer que los conceptos de estabilidad democrática y desarrollo económico y social tienden a reforzarse mutuamente, pues la democracia requiere políticas sólidas que aseguren un desarrollo económico integral de la sociedad. Estimular un orden jurídico que preserve la dignidad, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y objetividad de acceso y oportunidades, el combate a la impunidad y garantice el cumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado y las personas. Una administración de justicia de contenido ético, simple, accesible, pronta, ágil, efectiva, independiente, próxima al ciudadano y equitativa en sus decisiones. Fomentar un Estado de Derecho basado en valores y principios éticos. El reto de la democracia será responder cada vez más al compromiso de la eficiencia basándonos en los postulados de libertad, igualdad y justicia. Combatir la corrupción en sus diferentes formas y variantes, flagelo universal que afecta a nuestro país y puede llegar a generar desestabilización institucional, alteración en las reglas de competencia y desconfianza en las instituciones democráticas. Amigos y amigas, sólo el sistema democrático permite un proceso constante de atención a la marcha de su desarrollo y de denuncia ante sus retrocesos. Nuestro compromiso es no cejar en la consolidación de nuestras instituciones democráticas y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, garantizando el acceso, la transparencia y credibilidad de dichos mecanismos mediante elecciones libres y periódicas. Y por constituir requisitos indispensables de la democracia, reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión, fundamentos de las personas de estar debidamente informados, libre y verazmente, sin censura ni restricciones. Pueblo salvadoreño, en ocasiones, las páginas de la historia del heroísmo y el sacrificio de nuestra patria se han escrito con sangre. Pero hay otras, las más felices, que se han escrito con la pluma de la concordia, la tolerancia y la reconciliación. Esta que celebramos hoy es una de ellas. Que Dios bendiga nuestra Constitución, que Dios bendiga nuestra patria El Salvador. Pasen una feliz Navidad y un venturoso año 2018. Muchas gracias. Gracias.